Lograr el despegue económico ha sido siempre uno de los grandes desafíos de la zona oriental del país. Nayib Bukele lo sabe muy bien. Su madre es originaria de Oriente. Por eso, una de las nuevas ideas de Nayib es construir un moderno aeropuerto internacional en la zona. Esta mega obra impulsará el despegue económico de la región para transformarla en un importante polo de desarrollo productivo. Así se dará alas al crecimiento económico, social y humano de la zona, que fue abandonada durante décadas por los mismos de siempre. Los mismos que hoy se oponen a este proyecto porque nunca les ha importado Oriente. Los mismos que mientras gobernaron se olvidaron de la gente que vive más allá del río Lempa. Pero no podrán detener las nuevas ideas. Este nuevo aeropuerto elevará el orgullo y el progreso de toda la gente de Oriente. Por eso, el 3 de febrero hagamos historia. Vota por las nuevas ideas de Nayib Bukele, marcando la bandera de la golondrina.